Así. Listo. Refinería del Norte es una firma que procesa a largo plazo 60 barriles de nafta por día empleando trabajo A y capital B, siendo la función de producción X igual a 2A por B. En base a los datos responda las siguientes consignas. Complete el siguiente cuadro. Entonces nosotros vamos a tener un cuadro o una tabla que tiene la primera columna que nos indica el nivel de producción, luego la segunda columna tenemos las cantidades del factor productivo A que es trabajo y la tercera columna donde aparece B, pero estos datos que nosotros tenemos acá en color rojo nosotros los tenemos que encontrar. Entonces teníamos la función de producción X igual a 2A por B. Acuérdense que ustedes en teoría habían visto que la producción depende de la combinación de factores productivos. O sea, la función de producción nos muestra la máxima cantidad de producción que se puede obtener combinando distintos factores. Bueno, entonces en este caso en particular, esta es la función de producción. Bueno, y me dan el nivel de producción, me dan las cantidades de A y tengo que completar B, no lo conozco. Entonces fíjense qué es lo que podemos hacer. Yo tengo que X es igual a 2A por B. Esto que tenemos acá, que es para... Tenemos cantidad de A y cantidad de B, que eso lo tenemos que determinar. No hay otra cosa que el isopuanta. Entonces tenemos que determinar el isopuanta cuando la producción está fija en 60. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad de producción? Es 60. A esta ecuación vamos a ir reemplazando los datos. Es 60, es igual a 2A por B. Este 2A está multiplicando, lo voy a pasar al primer miembro, dividiendo 60 sobre 2 por A, igual a B. Entonces, tengo una ecuación que me permite hallar cuál es el valor de B, o sea, cuántas unidades se van a emplear del factor productivo B, considerando una cierta cantidad que se emplea del factor productivo A. En este caso, fíjense, las unidades de A serían 2, 3, 4, 5, 6, y así por aquí. Muy bien, entonces, para el primer caso, ¿qué pasa si A es igual a 2? Entonces nos quedaría 60 sobre 2 por 2 igual a B. Entonces, la cantidad empleada del factor productivo B que representa el capital sería 60 sobre 4 y eso es 15. Ahora me entró la duda si no es el mismo o parecido al que teníamos práctico. Bueno, entonces, de la misma manera voy a tener que operar para ir reemplazando los distintos valores de A, que es el factor productivo trabajo, en esta ecuación que me permite entonces obtener la cantidad de factor productivo capital que se va a necesitar para obtener este nivel de producción, ya sea, por ejemplo, acá cuando empleo 3 unidades de A, ¿cuánto voy a necesitar de B para que el nivel de producción esté en 60? Entonces, acuérdense, tenemos la función de producción, a la función de producción le vamos a fijar la cantidad de producción, porque entonces vamos a ver cuáles son las combinaciones de factores productivos que nos permiten alcanzar una cantidad o, bueno, obtener una cantidad de producto. En este caso es 60, despejamos B y entonces encontramos la ecuación para poder hallar los distintos valores de B o las cantidades de B que se deben emplear considerando una cierta cantidad del factor productivo A para obtener el nivel de producción. Sigamos. Muy bien. Entonces, eso por el primer inciso. Segundo, dice, gráfica el isocuanta considerando los datos del inciso A. Muy bien. Entonces, fíjense que a medida que aún, si yo uso más unidades del factor productivo A, entonces voy a emplear menos del B. La curva de isocuanta, o sea, nos muestra combinaciones de factores productivos que nos permiten obtener el mismo nivel de producción de donde sale esto de la función de producción pero fijando en una determinada cantidad la cantidad de unidades que se producen del bien. Muy bien. Entonces, estos datos los vamos a volcar en un gráfico. En este caso, se ubicó en el eje horizontal el factor productivo trabajo y en el eje en el eje horizontal se ubicó el factor productivo trabajo y en el vertical el capital. Entonces, fíjense que se fueron volcando todas las combinaciones. Por ejemplo, cuando se emplean dos unidades de A, ¿cuánto se emplea del factor productivo B para obtener un nivel de producción de 60? Dos y dos unidades de A y 15 de el factor productivo B. Cuando se emplean tres unidades de A, ¿qué ocurre? Bueno, para obtener un nivel de producción de 60 se deben emplear diez unidades del factor productivo B. Y así volcamos el resto de los puntos. Fíjense que es una curva con pendiente negativa que esa es una de las características de la isocuanta que son descendentes, son convexas, acuérdense. Muy bien. Y entonces hacemos el gráfico, siempre que hago un gráfico me tengo que acordar de ponerle el nombre a la curva y tengo que ponerle el nombre a lo que en este caso para que el gráfico esté más completo yo tendría que poner que X está fijo en 60. C. Considere las siguientes situaciones de la utilización de factores productivos A y B en las cuales la firma realiza una modificación en la escala. Situación 1 La firma utiliza una unidad de trabajo del trabajo o sea emplea una unidad de A y cuatro unidades del capital. Bueno, ya que tengo más gente aprovecho para pasar un aviso yo a las 11 ya voy a estar en la universidad si alguno quiere hacer consulta aunque no sé si la lluvia los alentará a ir si no ya saben que mañana voy a estar en consulta desde las 10 hasta las bueno hasta las 11 lo mismo me pueden buscar yo mañana tengo que tomar examen de matemática 1 así que a las 8 si ustedes me quieren ir a buscar en el aula donde se toma matemática 1 no hay problema no sé si estaré yo tengo que estar con los regulares y después yo a las 10 tengo que tomar examen de economía 3 entonces se fijan ahí en el departamento de alumnos o en la página web de la facultad donde se toma economía 3 bueno situación 1 entonces se emplea una unidad del factor productivo trabajo y 4 del capital situación 2 la firma utiliza 2 unidades del trabajo y 8 unidades de capital bueno ¿qué pasó entre la situación 1 y 2? ¿en qué proporción aumentaron los factores productivos? entonces fíjense que acá estaba por ejemplo el factor productivo A usábamos una unidad y ahora utilizamos 2 el factor productivo B se empleaban 4 unidades y ahora se emplean 8 entonces esto quiere decir que se duplicó la cantidad de los factores productivos muy bien y me dice a partir de esto califique la siguiente proposición al pasar de la situación 1 a 2 se observa que la función de producción exhibe rendimientos crecientes de escala bueno entonces al ver que se duplican los factores productivos podemos indicar que lambda es 2 acuérdense que nosotros vamos a tener una función de producción que depende que depende tanto de A y de B y entonces en un determinado momento por ejemplo acá la situación 2 que pasa vamos a alterar la proporción de los factores productivos entonces vamos a multiplicar tanto A el factor productivo A y al factor productivo B por lambda muy bien entonces acá podíamos considerar que teníamos un determinado nivel de producto empleando una cierta cantidad del factor productivo A y B pero modificamos esa proporción puede ser que la duplicamos la triplicamos la cuatriplicamos y eso va a tener un impacto en el nivel de producción ahora el nivel de producción va a ser x sub 1 pero la pregunta es si nosotros duplicamos o modificamos la proporción de los factores productivos en cuanto se altera la producción se va a alterar en la misma proporción que alteramos los factores productivos va a crecer menos que lo que se aumentó los factores productivos o va a crecer más bueno entonces lambda es la proporción en la que aumentamos los factores productivos gamma es la proporción en la que se incrementa el nivel de producción dado que alteramos la cantidad que se emplea de los factores bueno entonces si gamma es igual a lambda estamos en presencia de rendimientos constantes de escala esto que quiere decir que yo aumenté en una determinada proporción los factores productivos y en esa misma proporción se incrementó la producción puede ser que gamma o sea la proporción en la que se incrementa la producción sea mayor que lambda entonces vamos a tener rendimientos crecientes a escala este ejercicio acuérdense que bueno un ejercicio así parecido no habíamos visto en clase yo le había dicho que vean el video por otro lado qué pasa si gamma es menor que lambda entonces vamos a tener rendimientos decrecientes a escala supongamos que yo dupliqué la cantidad de factores productivos sin embargo la producción se incrementó en 1,5 1,5 es menor que 2 entonces tenemos rendimientos decrecientes a escala bueno veamos ahora para este caso en particular cuál era la función de producción la que teníamos en la primera consigna x igual a 2 a por b situación 1 cuánto sería la cantidad de producto bueno entonces reemplacemos x va a ser igual a 2 por la cantidad que se emplea de a y por la cantidad que se emplea de b 2 por 1 por 4 entonces sería 8 ¿cuál es la cantidad de producto o de pan de producción en la situación 2 2 por 2 por 8 muy bien 4 por 8 sería 32 bueno pero ¿en qué proporción se incrementó la producción? gamma lo vamos a calcular con la cantidad de producto que obtuvo en la situación 2 dividido la cantidad de producción la cantidad de producción que obtuve en la primera situación 32 sobre 8 va a ser 4 bueno entonces miremos lambda es igual a 2 duplicamos la cantidad que empleamos de factor productivo bueno ¿y cuánto se incrementó la en la producción? se multiplicó por 4 entonces estamos en el caso de que gamma es mayor que lambda vamos a tener rendimientos crecientes a escala ¿qué nos decía la consigna? dice a partir de esto califique la siguiente proposición al pasar de la situación 1 a la 2 se observa que la función de producción exhibe rendimientos crecientes a escala y me dan la opción de poner si es verdadero o falso bueno entonces yo ya hice las cuentas y observe que si efectivamente es verdadero acá como ya está respondido la opción es que esta situación es correcta se exhiben rendimientos crecientes a escala muy bien sigamos Cristóbal dice se sentiría igualmente satisfecho si pudiera comprar por semana las siguientes combinaciones de pizzas y sandwiches los precios de los mismos son dice p sub p que hace referencia al bien pizzas sería un precio de 40 pesos y p sub s es 100 entonces el precio del sandwich es de 100 el ingreso que dispone asciende a 8540 a obtenga la ecuación de la recta de presupuesto de Cristóbal muy bien ¿de dónde sale la recta de presupuesto? nosotros tenemos el ingreso bueno en este caso sería Cristóbal que tiene que destinarlo a la compra de dos bienes que son las pizzas y los sándwich entonces precio de las pizzas por precio precio de las pizzas por la cantidad de pizzas más el precio del sándwich por la cantidad de sándwich muy bien entonces obtenga la ecuación de presupuesto de Cristóbal la ecuación de la recta de presupuesto muy bien en este caso no les indica si tienen que escribir s en función de p o p en función de s o sea despejada alguna de las variables no le indica cuál entonces fíjense que acá en la solución están marcadas las dos alternativas muy bien si nosotros despejáramos por ejemplo p como nos quedaría nos quedaría y menos el precio de los sándwich por los sándwich igual al precio de las pizzas por la cantidad de pizzas despejamos si queremos despejar p esto está multiplicando como va a pasar al otro miembro dividiendo bueno entonces por ejemplo si nosotros despejamos las pizzas entonces fíjense que la cantidad de pizzas queda en función de la cantidad de sándwich teníamos la abscisa al origen o sea la constante de esta ecuación que era el ingreso sobre el precio de las pizzas esto nos indicaba la máxima cantidad que se puede comprar de pizzas menos acá tenemos el precio relativo fíjense y acá tenemos p sub s precio de los sándwich dividido el precio de los de las pizzas por la cantidad de sándwich entonces lo que vamos a hacer es reemplazar tanto el precio de las pizzas el precio de los sándwich y el ingreso si hacemos eso el ingreso acuérdense sería 8540 cuál es el precio de las pizzas es 40 menos el precio de los sándwich 100 dividido el precio de las pizzas que es 40 por s igual a p entonces le quedaría esta expresión 200p es igual a 213,5 menos 2,5 por s si hubieran despejado s hubieran querido expresar la restricción presupuestaria como variable dependiente s o sea la cantidad de sándwich nos hubiera quedado s igual a 85,4 menos 0,4 por p como en este caso nos dice la ecuación de la recta de presupuesto pero no les da ahí en la en la consigna si tienen que despejar p o s cualquiera de las dos expresiones estaba correcta b calcule la tasa marginal dice tasa marginal de sustitución de pizzas o sándwich bueno entonces sería el cambio en p sobre el cambio en s ¿cuántas pizzas tengo que sacrificar para poder consumir una unidad más de sándwich y mantenerme sobre la misma curva de indiferencia muy bien al pasar de la combinación f a la e f a la e acuérdense que necesitamos calcular la tasa de tasa marginal de sustitución de pizzas por sándwich fíjense que cuando nos movemos de la combinación f a la e que está aumentando la cantidad de sándwich bueno entonces tendríamos que hacer este cálculo empleando las variaciones acuérdense que si yo tengo la tasa marginal de sustitución de p por s en este caso pizzas por sándwich que es igual a la variación de las pizzas dividido la variación de los sándwiches esto sería p sub 1 menos p sub 0 sobre s sub 1 menos s sub 0 bueno pero pasamos de la combinación f a la e entonces la variación de las pizzas ¿cuál sería? sería 21 menos 31 y la variación de los sándwiches sería 77 menos 76 la variación de las pizzas la tenemos anotada acá 21 menos 31 eso sería menos 10 eso es el numerador y en el denominador que tenemos 77 menos 76 entonces nos quedaría menos 10 dividido 1 es menos 10 la tasa marginal de sustitución de pizzas por sándwich es de 10 o sea que si quiero aumentar en una unidad los sándwiches pasando de la combinación f a la e a cuántas unidades de pizzas tengo que sacrificar debo sacrificar 10 unidades bueno acá no dicen cuánto se vienen las pizzas no no dice si son rebanadas de pizza o la pizza entera debo sacrificar 10 pizzas y de esa manera entonces voy a sacrificar 10 pizzas para aumentar el consumo de S o para aumentar la cantidad del bien S que sería un sándwich manteniéndome sobre la misma curva de indiferencia C dado el ingreso de Cristóbal y los precios de los bienes dice encuentre la combinación de P y S que comprará para maximizar su utilidad entonces vamos a tener que acordarnos cuáles son las condiciones para maximizar la utilidad bueno cuáles son las condiciones para maximizar la utilidad primero que el ingreso debe ser igual al gasto y segundo que la pendiente de la restricción presupuestaria tiene que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia muy bien ¿dónde está la restricción presupuestaria en este caso? dice encuentre la combinación de P y S que comprará para maximizar su utilidad ¿cuál es la pendiente de la restricción? a ver veamos acá que está aumentando acá están aumentando las pizzas a mí me hubiera convenido calcular la tasa marginal de sustitución de sandwich por pizzas yo voy a borrar muy bien entonces tendríamos que calcular la variación de las pizzas la variación de los sándwich y tendríamos que calcular la tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas entonces esto es la variación de s sobre la variación de p muy bien ¿cómo calculamos las variaciones? teníamos que hacer un numerito menos el anterior acuérdense que todas estas combinaciones no es otra cosa que una curva de indiferencia entonces ahora si yo necesito el equilibrio tengo que ver donde se tocan en un solo punto esta curva de indiferencia con la restricción presupuestaria que esa sería la segunda condición de que la pendiente de la restricción presupuestaria tiene que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia acuérdense que la pendiente de la curva de indiferencia no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas bueno guioncito acá tenemos 5 menos 0 sería 5 10 menos 5 5 16 menos 10 sería 6 acá sería 5 sería 21 menos 16 sería 5 31 menos 21 sería 10 variación de s bueno acuérdense que para el primer caso como acá tengo que tendría que hacer 100 menos algo pero es el primer dato ponemos guioncito 90 menos 100 entonces sería menos 10 ojo porque a veces ustedes hacen las cuentas y no le ponen el signo bueno 82 menos 90 sería menos 8 79 menos 82 sería menos 3 bueno 77 menos 79 menos 2 76 menos 77 sería menos 1 bueno tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas es la variación de S sobre la variación de P acá no puedo calcular nada entonces vamos a ver cuántos sándwiches tengo que sacrificar para poder consumir una unidad más de pizza y mantenerme sobre la misma curva de indiferencia entonces variación de S sobre la variación de P entonces me quedaría menos 2 no sé cuánto 8 menos 8 dividido 5 1 1,6 con el menos adelante sería menos 1,6 bueno acá tendríamos menos 3 dividido 6 nos quedaría menos 0,5 acá sería menos 0,4 y acá nos quedaría menos 0,1 bueno entonces debe gastar todo su ingreso el individuo la pendiente de la restricción presupuestaria tiene que ser igual la pendiente de la curva de indiferencia bueno nosotros habíamos despejado P entonces la pendiente es el numerito que acompaña S si reemplazábamos y hacíamos las cuentas hubiéramos determinado que era 2,5 menos 2,5 bueno pero acá que tenemos este 2 menos 2,5 de donde sale el cociente entre el negativo del cociente entre el precio de los sándwiches y el precio de las pizzas bueno entonces esto debería ser igual a la tasa marginal de sustitución de ¿qué cosa? bueno fíjense que la tasa marginal de sustitución si yo tuviera por ejemplo del bien X por el Y sería igual a menos el cociente de precio el precio de Y sobre el precio de X entonces esta tendría que ser la tasa marginal de sustitución de pizzas por sándwich y acá que calcule yo la tasa marginal de sándwich por pizzas o sea al revés entonces ustedes me dirían bueno bueno puedo calcular la otra tasa marginal de sustitución como la inversa de esta pero bueno perdí más tiempo si yo tengo acá la tasa marginal bueno si yo la curva de la pendiente de la curva de indiferencia la medí como la tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas entonces debería tener yo la pendiente de la restricción presupuestaria de esta manera como menos p sub p dividido p sub s acuérdense que la tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas es la variación de s sobre la variación de p entonces yo debería o necesitaría tener mi restricción presupuestaria s igual a un cierto numerito más otro numerito que acuérdense que sería negativo por p pero bueno en este caso yo lo que les mostré si bien acá tengo las dos opciones supongamos que yo había despejado p nomás o sea teníamos p en función de la cantidad de pizzas en función de la cantidad de sándwich entonces ¿qué es lo que podemos hacer? bueno por un lado podría invertir ese numerito o si no fíjense que yo ya tenía el dato acá del precio de las pizzas y el precio de los sándwich por lo cual si los reemplazamos directamente el precio de las pizzas es 40 y el precio de los sándwich es 100 y esto ¿cuánto es? esto es menos 0,4 fíjense que es la pendiente si nosotros hubiéramos escrito la restricción presupuestaria de esta manera como mejor dicho ubicando a la variable S o sea la cantidad de sándwich que depende de la cantidad de pizzas 0,4 fíjense menos 0,4 el numerito que multiplica P bueno entonces en equilibrio se debe gastar todo el ingreso en la compra de los dos bienes y vamos a necesitar que la tasa marginal de sustitución de pizzas por de sándwich perdón por pizzas se iguala menos 0,4 bueno a ver veamos donde ocurre esto en la combinación E fíjense que la tasa marginal de sustitución de sándwich por pizzas es menos 0,4 el precio perdón el precio no las cantidades de pizza entonces en el óptimo serían 21 y 77 la cantidad de sándwich entonces P asterisco sería 21 y ese asterisco para hacer referencia a la cantidad óptima de cada uno de los bienes sería 77 muy bien veamos si cumple con la primera condición es decir si el ingreso es igual al gasto esto es lo que ustedes pueden observar aquí el ingreso que es 8.540 tendría que ser igual al precio perdón acá lo escribieron al revés acá pusieron primero la cantidad de pizzas por su precio más la cantidad de sándwich por su precio entonces 21 por 40 más 77 por 100 si ustedes hacen las cuentas van a observar que eso es 8.540 que es el ingreso entonces no sobra ningún peso se gasta todo el ingreso en comprar esos dos bienes entonces ya se está cumpliendo con la primera y con la segunda condición entonces ya estamos seguros de que en este caso esta combinación de P y de S es la canasta óptima otro ejercicio en relación al tema de teoría del consumidor el gráfico corresponde a la recta presupuestaria y una curva de indiferencia de Pedro bueno entonces acá vamos a ver que la restricción presupuestaria es esta línea recta que corta el eje de las X en 10 y corta el eje de las Y en 50 acuérdense que si estamos analizando lo que es teoría del consumidor que podemos indicar que estamos viendo cuál va a ser la combinación óptima de bienes o sea lo que se busca o cuál es el problema es maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria bueno entonces esta curva es una curva de indiferencia para un determinado nivel de utilidad tenemos la restricción presupuestaria y nos dice obtenga la ecuación de la recta de presupuesto de Pedro bueno entonces nosotros partiríamos de esto el ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y despejemos Y nos quedaría el ingreso menos P de X por X igual al precio de Y por Y esto está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo Y sobre P sub Y menos P de X sobre P de Y por X igual a Y entonces en este caso las cantidades del bien Y dependen de X bueno ¿cuál será la restricción presupuestaria o la recta de presupuesto? yo tengo que hallar esta ecuación con los numeritos no la puedo dejar expresada de esta manera y tengo estos datos nomás este dibujito bueno habíamos visto que estos puntos donde se cortan las rectas con los ejes son importantes porque me muestran la máxima cantidad que puedo consumir de los bienes entonces esto que es 50 fíjense que cuando X es 0 Y es 50 o sea la máxima cantidad que se puede consumir del bien Y es 50 y por otro lado acá cuando vemos que la recta corta el eje X no es otra cosa que la máxima cantidad que se puede consumir del bien X y en ese caso no se compra nada del bien Y bueno pero fíjense que este numerito que es la constante es 50 y nos faltaría la pendiente bueno voy a tomar otro color fíjense que la pendiente pendiente de la restricción presupuestaria no es otra cosa que el cambio en Y sobre el cambio en X y acá tengo simplemente dos puntitos tengo el puntito este 10 0 y tengo el puntito 0 50 entonces por un lado si lo quieren hacer más rápido yo podría decir bueno este segmento es la variación de X y este segmento es la variación de Y ¿cuánto mide esto? esto mide 50 ¿cuánto mide este segmento? mide 10 fíjense que la recta de presupuesto tiene pendiente negativa entonces no me olvido de ponerle el menos adelante ¿qué nos quedaría? variación de Y sobre variación de X sería 50 dividido 10 o sea menos 5 entonces ¿cuál sería nuestra restricción presupuestaria recta de presupuesto? Y igual a 50 menos 5 por X si no les convence esa manera entonces yo podría escribir acá dos puntitos el puntito A y el punto B al punto A le doy coordenadas en este caso voy a elegir este puntito de acá te voy a llamar A y a este le llamo B sería 10 0 acuérdense que el par ordenado va a ser X y y no y este va a tener las coordenadas 0 50 50 entonces entonces este va a tener las coordenadas X sub 0 y sub 0 y este va a tener las coordenadas X sub 1 y sub 1 bueno pues si yo sé que la pendiente de la restricción presupuestaria es la variación de Y sobre la variación de X entonces sería Y sub 1 menos Y sub 0 50 menos 0 50 que era lo que ya tenía acá X1 menos X0 X sub 1 menos X sub 0 10 perdón 0 menos 10 me va a quedar menos 10 entonces fíjense que vamos a obtener el mismo resultado menos Y listo entonces nuestra restricción presupuestaria tiene esta ecuación ¿cuál es el ingreso de Pedro? dice si el precio de Y es igual a 5 teniendo esta información profe ¿puedo volver a explicar de vuelta lo de recién de X sub 1 menos X sub 0? bueno entonces fíjate que la pendiente de la restricción presupuestaria es la variación de Y sobre la variación de X entonces yo lo que hice en el primer caso es bueno decir bueno la variación de X puedo medir este segmento y para perdón para la variación de Y y para la variación de X mido este segmento bueno veo cuánto mide el segmento y como yo sé que esto tiene pendiente negativa le aumento el menos sino la otra opción donde ahí ya voy haciendo todo detalladamente es lo siguiente yo voy a elegir dos puntos el A y el B que fíjate son los únicos que tengo información porque si yo por ejemplo elijo este punto y no sé cuánto es de X cuánto es de Y podría elegir no sé este punto no lo conozco acuérdense que la recta tiene pendiente constante entonces esos puntitos no me convienen bueno entonces yo elijo dos puntitos el A y el B identifico cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y a uno le voy a dar las coordenadas X sub 0 y sub 0 y al otro le voy a dar las coordenadas X sub 1 y sub 1 si yo lo hacía al revés no había problema yo podría haberle dado al punto B las coordenadas X sub 0 y sub 0 y al punto A las coordenadas X sub 1 y sub 1 va a dar lo mismo bueno entonces la pendiente de la restricción presupuestaria es cómo cambia Y cuando cambia o cuando aumenta X bueno pero la variación nosotros habíamos visto que era un numerito menos el anterior entonces en este caso sería Y sub 1 menos Y sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0 entonces si reemplazamos fíjate dónde está Y sub 1 Y sub 1 dije que es 50 menos Y sub 0 pero Y sub 0 es 0 dividido X sub 1 X sub 1 es 0 X sub 0 yo había dicho o lo había llamado denominado al 10 cuando X vale 10 menos 10 entonces fíjate qué me queda me queda me queda 50 dividido menos 10 y esto es menos 5 o sea es lo mismo que yo tuve acá diciendo bueno la variación de Y sobre la variación de X y le puse el menos adelante y dice menos 50 dividido 10 y me dio menos 5 o acá si quieres lo puedes hacer más detallado y vamos a obtener lo mismo entonces simplemente identifico esos puntitos bueno puede ser que a mí me hayan brindado más información puede ser que me hayan dado la información de este puntito y de este entonces yo podría haber elegido cualquier este mejor dicho dos puntos que me brindan información de las cantidades de X y de Y y como yo sé que a lo largo de la recta la pendiente es constante entonces lo usaba para calcular la pendiente que era el dato que me faltaba para obtener la ecuación la ecuación de la recta de P no sé si quedó claro si no después volvés a prender el micrófono sí profe gracias bueno ¿cuál es el ingreso de Pedro si el precio de Y es 50? bueno no sé cuál es el ingreso de Pedro eso es lo que tengo que encontrar voy a borrar esto yo solamente sé que el precio del bien Y es 5 pero ¿qué información nosotros teníamos en el gráfico? nosotros lo que teníamos era la máxima cantidad que se puede consumir del bien Y y la máxima cantidad que se puede consumir del bien X si no compro nada del otro bien entonces eso es lo que se está empleando acá esta información fíjense que si no compro nada y si Cristóbal no compra nada del bien X puede comprar 50 unidades del bien Y entonces el ingreso se destina solamente a la compra del bien Y entonces vamos el ingreso dividido el precio de Y y eso es 50 bueno pero si el precio de Y yo sé que es 5 entonces voy a tener el ingreso sobre 5 es igual a 50 este numerito va a estar dividiendo ahora va a pasar al otro miembro multiplicando entonces nos quedaría 50 por 5 el ingreso es 250 bueno calcule la tasa marginal de sustitución de Y por X en equilibrio bueno en equilibrio hace rato nosotros hablamos de cuáles eran las condiciones para maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria o sujeto a que el individuo tiene un determinado nivel de ingreso bueno entonces la pendiente de la restricción presupuestaria tenía que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia la pendiente de la curva de indiferencia la tasa marginal de sustitución bien bueno entonces tienen que tocar en un solo puntito tienen que hacer tangencia y por otro lado se debe gastar todo el ingreso en la compra de dichos bienes si bien Cristóbal puede comprar las combinaciones de bienes que tenemos sobre la recta de presupuesto pero podría comprar también todas estas que observamos en esta área todas estas que estoy pintando en en marrón el asunto es que por ejemplo la combinación C no me estoy gastando Cristóbal no perdón no es Cristóbal es Pedro Pedro no se está gastando todo el ingreso entonces las combinaciones que van a cumplir con la condición de que se está gastando todo el ingreso son las que están sobre la recta de presupuesto no las que están dentro bueno y entonces la curva de indiferencia y la otra condición era que la curva de indiferencia tiene que hacer tangencia con la restricción presupuestal bueno donde hacen tangencia acá se tocan en un solo punto entonces si yo tuviera información acá del gráfico podría decir bueno esta es la cantidad de X y esta es la cantidad de Y bueno sin embargo fíjense que en equilibrio yo sé que la tasa marginal de sustitución o sea la pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria ¿cómo escribir la restricción presupuestaria? como Y igual a 50 menos 5 por X entonces su pendiente ¿cuál sería? era la variación de Y sobre la variación de X eso que habíamos encontrado que era menos 5 hace rato habíamos hecho el cálculo bueno entonces yo le voy a exigir entonces que la tasa marginal de sustitución sea igual a la pendiente de la restricción presupuestaria que yo le escribí como la variación de Y sobre la variación de X entonces sería esta la tasa marginal de sustitución de Y por X y acuérdense que entonces tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria o sea menos 5 y eso es lo que se concluye aquí ¿cuál es el precio del bien X? esta es la pendiente de la restricción presupuestaria menos P de X sobre P de Y es igual a menos 5 ¿conozco el precio de Y? si yo sé que es 5 de acuerdo a la información de los incisos anteriores bueno entonces este 5 está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando me quedaría menos 25 quiero saber el precio de X pero está multiplicado por menos 1 entonces el menos 1 está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo que me queda que el precio de X es 25 ¿puede consumir Pedro 30 unidades del bien Y y 9 unidades del bien X marque con una X la respuesta que considere correcta acá nos dice acá ya está marcada la respuesta que sería no veamos por qué están diciendo que no es posible 30 unidades del bien Y bueno fíjense que más o menos a ver por acá debe andar 25 más o menos la mitad acá debe ser 30 y me indica 9 unidades del bien X entonces permítanme borrar esta combinación óptima y más o menos por acá debe andar 25 un poquito más arriba debe ser 30 bueno acá está 10 ¿dónde anda 9? por acá más o menos entonces aproximadamente esa sería la combinación 9 unidades de X 30 unidades de Y pero fíjense que hace rato yo les había marcado cuáles son las combinaciones que se puede comprar con ese ingreso de ¿cuánto era? de 250 yo le había marcado en marrón esto esta área entonces yo podía comprar estas combinaciones el asunto es que si yo bueno o el consumidor tiene que gastar todo su ingreso para maximizar su utilidad las combinaciones tienen que ser aquellas que están sobre la recta de presupuesto en esta partecita esta no porque acá estoy no estoy gastando todo el ingreso y fíjense que esta combinación se encuentra por fuera de la restricción presupuestaria está por encima de la misma entonces para este ingreso no es posible adquirir esa canasta de bienes si bien acá podría pasar supongamos otra curva de indiferencia sub 1 fíjense si me va a brindar un nivel de utilidad mayor pero el asunto es que a Pedro no le alcanza el dinero para obtener dicha canasta entonces por eso es que acá la opción es que no es posible para Pedro consumir 30 unidades del bien y 9 unidades del bien X Córdoba S.A. emplea en su proceso productivo una desmalezadora de trabajadores además se dispone de la siguiente tabla que muestra las cantidades de trabajadores y el producto total de A vamos a hacer esto un poquito más grande complete la tabla para responder las siguientes consignas bueno si la empresa contrata 5 trabajadores donde está ubicada desde que nivel de contratación del factor A se observa la ley de rendimientos decrecientes el producto total decrece cuando la empresa emplea 7 trabajadores bueno verdadero o falso bueno pero me están hablando de etapas de la producción de cuando se observa la ley de rendimientos decrecientes y acuérdense que para determinar las etapas de la producción yo necesito conocer el producto medio y el producto marginal muy bien entonces nosotros decíamos la primera etapa de la producción va desde que empieza el proceso productivo hasta que el producto medio alcanza su valor máximo esta sería la primera etapa la segunda etapa de la producción va desde que el producto medio alcanza su valor máximo hasta que el producto marginal se hace cero y la tercera etapa va desde que el producto marginal se hace cero en adelante muy bien entonces si yo quiero decir bueno cuando empieza la primera etapa cuando la segunda necesito el producto medio y el producto marginal ¿cómo se define el producto medio era el producto total sobre las unidades de A el producto marginal de A es el cómo cambia el producto total cuando cambia las unidades o cuando aumentan las unidades del factor productivo A bueno yo acá tengo el producto total si quiero calcular el producto medio entonces voy a tomar esta primera columna esta segunda columna y la divido con la primera ojo que acá tengo cero sobre cero es una indeterminación por eso le puse guioncito acá tenemos 10 sobre 1 10 24 sobre 2 12 39 sobre 3 13 y así se completa esta columna con el producto medio producto marginal bueno la variación del producto total dividido a la variación de A fíjense que acá de dónde sale este 10 hacemos 10 menos cero dividido 1 menos cero ojo ojo que acá yo no tengo este producto total es el primer dato que tengo no tengo que restarle entonces acá pongo bueno si tuviera otra columnita que hubiera ubicado lo que es la variación del producto total hubiera puesto un guioncito y yo sé que para calcular el producto marginal tengo que hacer la variación del producto total dividido la variación del factor productivo trabajo entonces imaginemos si hubiéramos agregado también otra columnita para la variación de A que hubiera puesto en la primera fila de esa columna hubiera puesto guioncito porque porque acá yo tenía que hacer cero menos un numerito pero este es el primer dato que tengo entonces para este caso no puedo calcular la productividad marginal por eso es que pongo guioncito pero acá sí ya puedo porque hago 10 menos cero dividido 1 menos cero este 14 de dónde sale voy a hacer 24 menos 10 dividido 2 menos 1 y así completo el resto de la de la columna bueno si la si la empresa contrata 5 trabajadores está ubicada en si contrata 5 trabajadores estaríamos mirando esto acá tenemos el producto medio y el producto marginal fíjense que cuando A es igual a 1 que pasa el producto medio y el producto marginal son iguales y a medida que aumentan las unidades de A fíjense que el producto marginal se encuentra por encima de el producto medio después en la unidad cuando se emplea la cuarta unidad de A pasa se vuelven pueden hacer iguales y fíjense que en la quinta unidad que ocurre bueno el producto medio es mayor que el producto marginal entonces si nosotros tendríamos que ser más este claro con el gráfico ustedes van a ver algo así van a ver que en un punto se igualan el producto medio y el producto marginal que es acá cuando A es igual a 1 sin embargo el producto marginal en este caso se encuentra por encima del producto medio entonces acá por ejemplo todavía estamos en la primera etapa de la producción luego se vuelven a aportarse igual a en 13 en A este si cuando el producto medio y el marginal es 13 la cantidad que se emplea de A es 4 y luego en ese y luego de ese valorcito fíjense el producto medio se encuentra por encima del marginal entonces ya estaríamos en la segunda etapa de la producción entonces por eso es que acá marcamos que cuando se contratan 5 trabajadores estamos en la segunda etapa de la producción B ¿desde qué nivel de contratación del factor A se observa la ley de rendimientos decreciente? ¿qué decía la ley de rendimientos decrecientes? a medida que se aumenta en unidad del factor productivo variable manteniendo la tecnología y el resto de los factores los incrementos en el producto total van a ser cada vez menores o si quieren podríamos decir directamente que el producto marginal empieza a decrecer veamos nuestro producto marginal borremos esto el producto marginal fíjense era 10 cuando se emplea una unidad de A después se pasa a 14 o sea que sigue creciendo llega a 15 y luego cae entonces el máximo se observa cuando se emplean tres unidades pero sin embargo la ley de rendimientos decrecientes va a empezar cuando el producto marginal empieza a decrecer o sea por ejemplo si nosotros viéramos con esta tabla acá el producto bueno en realidad si somos más exactos tendría que decir el producto marginal se encuentra entre este alcanza su máximo entre 2 y 3 bueno lo vamos a tomar como que directamente es el máximo es en cuando se emplea tres unidades de A bueno ¿qué pasa cuando yo agrego la cuarta unidad de A el producto marginal decrece fíjense ya no es 15 ahora va a ser 13 entonces ¿desde qué nivel de contratación se observa la ley de rendimientos decrecientes esto si somos más correctos sería A mayor que 3 o cuando se adiciona la cuarta unidad bueno eso era el ejercicio B veamos el C el producto total decrece cuando la empresa emplea 7 trabajadores decrece me fijo el producto total acá tenemos el producto total cuando se emplean 5 unidades 7 trabajadores no 7 trabajadores acuérdense que A hace referencia al factor productivo trabajo cuando se emplean 7 trabajadores que pasa con el producto total es 49 y me están preguntando si decrece el producto total veamos cómo se comporta el producto total y en 0 10 24 39 52 60 fíjense que hasta la quinta unidad viene creciendo cuando se emplea la sexta unidad fíjense que el producto total es el mismo que en la situación anterior y luego pasa a 49 entonces está decreciendo entonces es verdad que decrece el producto sí bueno este es parecido al recto de presupuesto veamos esta es frontera de posibilidades de la producción la frontera de posibilidades de producción del país gótica se representa mediante la función s igual a 64 menos 4 por m al cuadrado siendo m la cantidad producida de maíz en miles de toneladas por año y s la cantidad de soja en miles de toneladas por año en base al enunciado responda la consigna las consignas a complete la tabla de posibilidades de producción de soja y la tasa marginal de transformación de soja por maíz muy bien entonces esto que tengo en rojo es lo que se contestó es la respuesta yo tenía solamente como información las combinaciones la cantidad de maíz y debía determinar entonces la soja y la tasa marginal de transformación de soja por maíz muy bien entonces si yo quiero saber cuánto se produce de soja si no se produce nada de maíz que voy a hacer si m es igual a 0 entonces reemplacemos en esta ecuación me quedaría que s voy a poner así para que no parezco un 5 s es igual a 64 menos 4 por 0 al cuadrado entonces si no se produce nada de toneladas de maíz se producen 64 no son toneladas son miles de toneladas perdón se producen 64.000 toneladas al año de soja bueno entonces así voy reemplazando qué pasa si se producen mil toneladas de maíz voy a poner el 1 acá y me va a quedar 1 al cuadrado por menos 4 64 menos 4 me queda 60 y de esta manera completo el resto de la tabla voy reemplazando los valorcitos de m en esta ecuación tasa marginal de transformación de soja por maíz la tasa marginal de transformación de soja por maíz no es otra cosa que la variación de s sobre la variación de m bueno entonces tendríamos que sacar la variación de el maíz y la variación de la soja fíjense que la variación o el incremento o el delta bueno que teníamos que hacer un numerito menos el anterior acá no tengo con que comparar en el primer caso por eso que la tasa marginal de transformación es guioncito esta tasa marginal de transformación de soja por maíz de donde sal de hacer 60 menos 64 nos quedaría menos 4 dividido 1 menos 0 o sea sería menos 4 dividido 1 es igual a menos 4 de donde sale la tasa marginal de transformación de soja por maíz en esta combinación fíjense sería 48 menos 60 dividido 2 menos 1 y así completo la tasa según la tabla del inciso a grafique la frontera de posibilidades de la producción del país gótico bueno si bien no no hay un patrón definido para graficarlo si es recomendable que el bien que vemos que está aumentando en la tabla es el que grafiquemos en el eje horizontal bueno entonces vamos a ubicar en el eje horizontal o en el eje de las abscisas las cantidades de maíz que se miden en miles de toneladas y en el eje vertical las miles de toneladas de soja bueno vamos ubicando los puntitos si no se produce nada de maíz cuánto se produce de soja 64.000 toneladas si no se produce si se produce si se producen mil toneladas de maíz cuánto es la cuánto se produce de toneladas de soja 60.000 y así vamos ubicando los puntitos y luego los unimos ojo que esto no lo voy a unir con una regla y ojo como hago los ejes porque a veces ustedes ponen no sé he visto gente que hace esto bueno acá no sé bueno acá va el maíz 0 1 2 3 4 bueno y acá me ponen no sé bueno entonces yo acá pongo 0 bueno después acá fíjense que va a 28 acá va a 48 acá va a 60 y acá 64 y esto entonces es la soja entonces acá cuando no se produce nada de soja perdón nada de maíz la soja eran mil 64 mil toneladas y cuando no se produce nada este nada de soja se pueden obtener 4 mil toneladas de maíz bueno es una línea recta acá le pongo frontera posible de la producción esto está mal ¿por qué? ojo que acá no hay la misma distancia de 0 a 28 que de 28 a 48 acá hay 28 y acá hay 20 y de 48 a 60 no hay la misma distancia que de 60 a 64 así que no es posible graficarlo de esta manera ustedes siempre van a respetar la escala en cada uno de los ejes por ejemplo acá en el gráfico este segmento esta partecita este segmento vale 0,5 desde acá hasta el 1 hay la misma existe la misma distancia desde el 1 hasta el 1,5 también entonces siempre voy escribiendo la misma distancia acá bueno sí está bien de 0 a 1 de 1 a 2 tenemos siempre la misma distancia pero de 0 a 28 no hay la misma distancia que desde 28 a 48 acá hay 28 y acá hay 20 entonces eso está mal y lo hacen bueno sí marque con X la opción que coincide correcta cuando se pasa de la combinación B a la C se dejan de producir bueno veamos nuestra tasa entonces cuando se pasa de la combinación A a la B cuál sería la tasa marginal de transformación de soja por maíz cuando pasamos de la combinación B a la C que es la que nos interesa a nosotros cuál es el valor de la tasa menos 12 y me dicen se dejan de producir bueno qué es lo que se deja de producir acuérdense que la tasa marginal de transformación de soja por maíz es la variación de la soja sobre la variación del maíz en este caso las cantidades de soja y la de maíz se miden en miles de toneladas entonces esto quiere decir que cuántas unidades cuántas miles de toneladas de soja se deben dejar de producir para producir una tonelada perdón mil toneladas más de maíz entonces se deben dejar de producir 12 mil toneladas de soja por eso es que vemos que se marca la segunda opción como la correcta profe y si hubiera estado con signo negativo o sea si me hubiera dado dos opciones por ejemplo 12 mil o sea con positivo y menos 12 mil toneladas de soja ¿cuál tendríamos que marcar? o sea porque sería sí no no sé ahí me quedé no sé cuál de las dos tendría que marcar o sea la tasa acordate la tasa sería menos 12 pero bueno ¿cuál es lo que el sacrificio o sea ya es como que ya te está diciendo ahí que el número negativo dice cuando se dejan de producir es lo que vos estás sacrificando ¿qué estás sacrificando por producir en este caso cuando pasas de la combinación B a la C estás aumentando las toneladas las miles de toneladas de maíz que eres producir una perdón mil toneladas más de maíz ¿qué dejas de producir? y dejas de producir 12 mil toneladas de este soja entonces ese dejar de producir es como lo mismo que decir ya lo estás sacrificando por eso y acordate que la tasa marginal de transformación se interpreta como la cantidad que se debe sacrificar del bien para producir más del otro bien entonces por eso es menos 12 es un numerito negativo pero el sacrificio son las unidades que dejas de producir o sea 12 mil eso es lo que no vas a poder producir si vos querés incrementar la producción de mil toneladas de maíz entonces yo creo que bueno vos te estás haciendo un lío con el tema del signo bueno si la tasa es menos 12 pero bueno que tengo que sacrificar tengo que sacrificar 12 mil toneladas de maíz esta la tasa que no es otra cosa que la pendiente de la frontera de posibilidades de la producción es negativa ¿por qué? porque la frontera de posibilidades de la producción es una curva cóncava hacia el origen entonces vos vas a tener que sacrificar algo para incrementar más de la producción del otro bien y bueno en este caso si vos querés moverte de la combinación B a la C que estás aumentando mil toneladas la producción de mil toneladas de maíz era una en la combinación B en la combinación B vas a hacer este dos mil unidades o sea estás adicionando mil unidades más perdón mil toneladas más de maíz pero ¿qué tenés que dejar de producir? bueno tenés que dejar de producir doce toneladas de soja doce mil toneladas de soja entonces el profe lo leería como en valores absolutos o sea positivo no lo tendrías que poner como menos doce mil toneladas de soja doce mil sí porque además vos pensás que son bienes son cantidades de bienes y los bienes se miden en unidades positivas más allá que entiendo que vos lo estarás pensando sino como el costo de bueno acuérdate que el costo de oportunidad no es otra cosa que la tasa en valor absoluto pero si acá es cuánto vas a tener que dejar de producir vamos a tener que dejar de producir esas doce mil toneladas de soja para incrementar en mil en mil toneladas la el maíz no puede producir mil toneladas más de maíz sí lo va a tener que interpretar como el valor positivo que es el menos lo que te está diciendo es lo que tenés que renunciar o lo que tenés que sacrificar entonces como tenés menos doce bueno cuánto voy a sacrificar doce pero como la soja se mide en mil de toneladas entonces serían doce mil toneladas de soja de el costo de oportunidad de producir maíz expresado en términos de soja bueno cuál es el costo de oportunidad el costo de oportunidad están hablando del maíz el costo de oportunidad es la tasa marginal de transformación de soja por maíz en valor absoluto es decreciente constante creciente a medida que se producen más toneladas de maíz fíjense que si yo quiero producir mil toneladas de maíz tengo que sacrificar este esta cantidad de soja sin embargo cuando quiero producir bueno cuando quiero seguir aumentando la producción de soja ahora tengo que renunciar a ese segmento y cuando me quiero mover de dos toneladas dos mil toneladas de maíz a producir tres mil toneladas de maíz tengo que sacrificar otra cantidad fíjense voy a marcarlo con color en verde fíjense este este segmento este este y acá fíjense que yo cuando quiero producir este de tres tres mil toneladas de maíz a cuatro mil ¿qué pasa? fíjense que este segmento se va haciendo cada vez más grande y bueno esto no es otra cosa fíjense que estamos viendo incrementos unitarios en el maíz entonces lo que estamos viendo es la tasa marginal tasa marginal de transformación de soja por maíz que era la variación de ese sobre la variación de bueno ¿qué estamos viendo? que esto se va haciendo cada vez más grande pero acá fíjense que nosotros es como si lo estuviéramos tomando en valor absoluto porque en realidad este numerito es negativo muy bien entonces la tasa marginal de transformación de soja por maíz en valor absoluto no es otra cosa que el costo de oportunidad del maíz si quieren lo vemos en la tabla a medida que aumenta la producción de maíz ¿cómo es esta tasa si la pasamos a valor absoluto tasa marginal de transformación la tasa marginal de transformación de soja por maíz en valor absoluto que va a ser 4 12 20 y 28 y esto no es otra cosa que el costo de oportunidad de el maíz entonces aumentan la cantidad producida de maíz que pasa con el costo de oportunidad se va haciendo cada vez más grande entonces es creciente por eso marcamos entonces bueno tachamos el reto de las opciones y nos quedamos con creciente señale cuál de las siguientes combinaciones propuestas es inalcanzable considerando la frontera de posibilidades de la producción mil toneladas de maíz y 40 mil toneladas de soja entonces sería la combinación 1 40 pues acuérdense que lo medimos en miles de toneladas 1 y 40 fíjense ese puntito está dentro de las fronteras de posibilidades de la producción y a mí me piden es una combinación inalcanzable ese es alcanzable pero ineficiente veamos la segunda 3 mil toneladas de maíz y 70 mil toneladas de soja o sea que la combinación sería 3 3 de maíz y 70 de soja 3 y 70 más o menos por acá fíjense que esa se encuentra por fuera de la frontera de posibilidades de la producción esa sí es inalcanzable si quieren veamos las otras también 2 y 48 acuérdense que la cantidad de maíz de soja se miden en miles de toneladas 2 2 y 48 2 y 48 2 y 48 se encuentra sobre la frontera de posibilidades de la producción esa combinación es eficiente y acá sería 1 1 y 60 1 y 60 1 y 60 también está sobre la frontera entonces la combinación que es inalcanzable es una que se ubica por fuera de la frontera que era esta que era 3.000 toneladas de maíz y 70.000 toneladas de soja muy bien sigamos bueno ya vimos la frontera bueno voy a hacer uno de elasticidad cruzada y con eso terminamos bueno dice los siguientes datos muestran los precios de los bienes X e Y y este el ingreso de los consumidores las cantidades del bien X consumidas durante los últimos 5 años tenemos el año 2022 2023 2024 y bueno hacen la estimación para 2025 y 2026 me dan el precio del bien X que es 150 150 en 2023 120 en 2024 y luego vuelve a 150 precio del bien X 25 30 30 30 y 30 y otra información tenemos el ingreso del consumidor es 2100 otra vez 2100 2100 2100 y 2500 cantidad de X 50 70 100 70 y 120 y 120 esta es la tablita que tenemos en base a los datos se pide dice no te utilice el espacio no bueno este espacio no hace falta utilice en todos los casos el criterio de la semisuma redondear a dos decimales y me dice A el inciso A que nos pide calcule la elasticidad precio de la demanda para los años 2023 y 2024 para los años indique qué tipo de elasticidad indique qué tipo de elasticidad se trata entonces tengo que interpretar bueno elasticidad precio de la demanda como se representa con la letra X perdón con la letra ETA la letra griega ETA entonces la elasticidad precio sería el cambio en X sobre el cambio en el precio por el precio promedio acuérdense que me está diciendo que tengo que ampliar el criterio de la semisuma ¿dónde está 2023 2024? fíjense que entre esos años no se se alteró si se alteró el precio del bien X el precio del bien Y sigue siendo lo mismo el ingreso también se mantuvo constante y X se ha modificado o sea las cantidades demandadas del bien X entonces calculemos la elasticidad precio ¿cuál será P1 y cuál será P0? ¿cuál será el valor de X1 y cuál será el valor de X0? Fíjense que el precio en 2023 era 150 entonces 150 era el precio original ahora el nuevo precio en 2024 es 120 ¿cuál era la cantidad en 2024? la cantidad demandada es 100 y en el año anterior era 70 bueno ahora ya identifique variación de X que sería X1 menos X0 100 menos 70 dividido la variación de X sería 120 que es el precio que actualmente tiene menos el precio que tenía el año pasado que era 150 por el precio promedio bueno sería 120 más 150 dividido 2 dividido la cantidad dividida la cantidad promedio ¿dónde está la cantidad promedio? la cantidad promedio sería 100 más 70 sobre 2 muy bien si hacemos las cuentas eso es menos 1,59 debo interpretar el valorcito tenía que indicar de qué tipo de elasticidad se está entonces la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto como es mayor que 1 en valor absoluto que nos quedaría 1,59 eso ¿qué quiere decir entonces que la demanda es elástica ante un aumento de un 1% en el precio la cantidad demandada cae en más de un 1% cae 1,59% o si quieren podríamos interpretar que si baja el precio en un 1% la cantidad demandada se incrementará en 1,59 acuérdense acuérdense que la elasticidad precio nos muestra el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio veamos el inciso B profe y nos pueden pedir del año 2024 al año 2023 o sea al revés sí pero no tendría mucho sentido porque acá fíjate que cada año te muestro un orden que que es el valor cuál es el valor nuevo y cuál es el anterior bueno el valor anterior era el del año pasado el valor nuevo es el del presente año sí te va a dar lo mismo pero en este caso como que no tendría mucho sentido porque acá estamos hablando de años entonces lo más razonable sería comparar el año más reciente menos el anterior que en este caso como estamos haciendo 2024 versus 2023 entonces vos vas a considerar los precios del 2024 los precios y la cantidad del año 2024 y los precios del año 2023 y la cantidad del año 2023 y vos vas a considerar que bueno cuál es el precio más reciente y bueno del año más del año que es más nuevo por decirlo de alguna manera y el dato tanto del precio como de la cantidad en la situación inicial va a ser el del año anterior sí se podría pedir pero no tendría mucho sentido al menos en este ejercicio porque estamos hablando de años B ¿qué nos pide el B? calcule la elasticidad cruzada de la demanda ahora bien si yo te hubiera dado esta tablita sin los años ahí si yo te decía bueno calculame qué pasó cuando el precio cayó de 120 a 150 o cuando la cantidad demandada era 100 y pasó a 70 y bueno lo vas a hacer al revés pero en este caso como te digo estamos viendo los años no tiene mucho sentido plantearlo de otra manera porque vos haces un año versus el anterior y la información de la situación inicial es del año más viejo por decirlo de alguna manera B calcule la elasticidad cruzada cruzada de la demanda del bien en la demanda del bien X con relación al bien Y para los dos primeros años e indique qué tipo de bienes son bueno pongamos interpretar bueno elasticidad cruzada de la demanda del bien X en relación al bien Y sería la variación de X sobre la variación del precio de Y por el precio promedio de Y y la cantidad promedio del bien X entonces la elasticidad cruzada nos va a mostrar el cambio o vamos a ver qué es el cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien X dividido el cambio porcentual en el precio del bien Y me dice para los dos primeros años o sea los dos primeros años de la tacha otro color cuáles son los dos primeros años que tenemos datos 2022 y 2023 fíjense que el precio del bien X no se alteró sigue siendo el mismo pero sí qué pasó cambió se modificó en este caso aumentó el precio del bien Y el ingreso del consumidor no se alteró pero sí se alteran las cantidades demandadas del bien X que en este caso aumentaron entonces X sub 1 cuánto es X sub 0 cuánto es cuánto es el nuevo precio versus el anterior bueno identifiquemos esos valorcitos el nuevo precio es 30 el nuevo precio del bien Y el precio anterior era 25 ¿cuáles eran las cantidades demandadas del bien? bueno en el año 2022 eran 50 y después pasaron a 70 50 70 bueno variación de X X sub 1 menos X sub 0 70 menos 50 variación del precio del bien Y bueno sería el valor que tiene ahora bueno el valor más reciente menos el anterior en este caso sería 25 menos 30 por el promedio de los precios sería 25 más 30 sobre 2 y acá sería 70 más 50 sobre 2 es la cantidad promedio reemplazamos hacemos las cuentas y este numerito es 1 coma 83 y bueno tengo que interpretar esto es la elasticidad cruzada la elasticidad cruzada que valores podía tomar podía ser mayor que 0 podía ser igual que 0 podía ser menor que 0 si es mayor que 0 quiere decir que X e Y son sustitutos si es 0 quiere decir que X e Y son bienes no relacionados acuérdense que los bienes sustitutos hace referencia a bienes que se pueden reemplazar por ejemplo la carne de pollo con la carne de bar mientras que si esta elasticidad cruzada no va menor que 0 quiere decir que los bienes son complementarios o sea se consumen de manera conjunta bueno es este numerito como es mayor que 0 entonces vamos a decir que X e Y son bienes sustitutos fíjense que ante un aumento y un 1% en el precio del bien Y la cantidad demandada del bien X aumenta un 1,83% o sea subió el precio de supongamos por ejemplo podría ser X carne de pollo y podría ser la carne vacuna entonces aumenta un 1% el precio de la carne vacuna y la cantidad demandada de la carne de pollo se incrementa en un 1,83% bueno en ese caso como es un numerito positivo fíjense que me está indicando que dichos bienes son sustitutos veamos el inciso C calcule la elasticidad de ingreso entre los dos últimos años de la carne que tipo de bien es X bueno veamos la tabla para los dos últimos años fíjense el precio del bien X sigue siendo el mismo el precio del bien Y no se alteró el ingreso si se modificó en este caso se incrementó mientras que las cantidades demandadas del bien también aumentaron elasticidad de ingreso variación de X sobre variación de Y por el ingreso promedio dividido la cantidad promedio variación de X X sub 1 menos X sub 0 ¿cuál era el valor inicial? el valor inicial era 70 y ahora se incrementó a 120 entonces acá sería 120 menos 70 variación del ingreso I sub 1 menos I sub 0 ¿cuál es el valor del ingreso en la situación inicial? acá fíjense que los dos últimos años 2025 2026 así que esto debe ser una proyección el ingreso para 2026 es 2500 ese sería el valor del ingreso el más reciente el dato más reciente y el dato más viejo el dato anterior es 2100 entonces sería 2500 menos 2100 ingreso promedio 2500 más 2100 sobre 2 y la cantidad promedio vamos a hacer 120 más 70 sobre 2 la elasticidad ingreso ¿qué valor va a tomar? bueno si hacemos esa cuenta es aproximadamente 3 con 3 centésimos bueno este numerito como es positivo ¿cómo se interpreta la elasticidad ingreso? la elasticidad ingreso podría ser mayor que 0 igual a 0 menor que 0 si era mayor que 0 quiere decir que el bien es superior o normal dependiendo la bibliografía van a ver que si la elasticidad ingreso se encuentra entre 0 y 1 hablamos de un bien normal y si la elasticidad ingreso es mayor que 1 decimos que el bien es superior si la elasticidad ingreso es igual a 0 quiere decir que es un bien neutro y si es menor que 0 quiere decir que es un bien inferior un bien inferior es aquel que cuando aumenta el ingreso cae la demanda por ejemplo los viajes en colectivo de larga distancia si aumenta el ingreso fíjense que las personas van a optar por otro tipo de de servicios se van a ir en avión por ejemplo bien neutro es aquel que independientemente del ingreso siempre se consume la misma cantidad por ejemplo si hay alguna persona que tiene una enfermedad más allá que gane más o gane menos tenga un ingreso mayor o menor la la demanda del bien por ejemplo podría ser algún tipo de medicamento no se va a alterar y si hablamos de un bien superior o normal es aquel que cuando aumenta el ingreso la demanda se incrementa o lo que lo mismo se desplaza hacia la derecha bueno entonces en este caso podemos indicar que el bien es normal que el bien x es normal bueno que el bien